Música Hola Fernando ¿Cómo estás? Bien Hola ¿Cómo están? Ahí están muchachos, buenas Buen día Hola ¿Cómo andas? Ahí está Fernando Galinde Hacen la donación De un equipo de fútbol Para el plantel de 32 del barrio de T2 Y queremos darle las gracias Por el sacrificio que ha hecho De conseguir las camisetas Y donarlo a los otros muchachos Un aplauso Para la camiseta ahí Vamos a abrir una foto Vamos a sacar una fotito con esto Que nos han colaborado también Y esta La entregamos A Malele Y espero que la disfruten muchachos Gracias Así que bueno Vamos a ir colaborando con el club Y que todo sea para el bien del barrio Gracias Fernando Hacemos la entrega ahí a A Fabi Senteros Un par de botines ¿Ah? La cámara caballita ¿Taballito? Gracias Mil presentes Gracias La cabecita Mira eso Muchas gracias 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 No se la merece Eh De espectáculo Ya Fue desaparecido De hecho la más Esa es la que hace Que alguien Ya 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 18 puntos 18 puntos Quedan 7 fechas Exacto Tengo Dos partes A la 55 Bien caliente Bien caliente Vamos ¡Muló, puló, puló! Te lo voy a agarrar, el refe. Te voló, risco. ¡Muló, puló! ¡Muló! ¡Muló, puló! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos a dormir! ¡Tranco!